De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos, si la ley dada por medio de Moisés fuera capaz de dar la vida, su cumplimiento bastaría para hacer justos a los hombres. Pero en realidad, la ley escrita aprisionó a todos bajo el pecado, para que, por medio de la fe en Jesucristo, los creyentes pudieran recibir los bienes prometidos. Antes de que llegara la etapa de la fe, estábamos presos y bajo la custodia de la ley, en espera de la fe que estaba a punto de manifestarse. De modo que la ley se hizo cargo de nosotros como si fuéramos niños, para conducirnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sujetos a la ley. Así pues, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues cuantos han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se han revestido de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham, y la herencia que Dios le prometió, le corresponde a ustedes. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantable al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estilpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, mientras decía estas cosas, una mujer del pueblo gritó, Dichoso el seno que te llevó, y los pechos que te criaron. Pero él le replicó, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan.